Hoy nos encontramos en Soho Square, un pequeño oasis dentro de la metropolitana zona del West End, a tan solo unos metros de la ajetreada Oxford Street. Esta plaza, construida en 1680, está rodeada por el templo protestante francés y la iglesia católica de St. Patrick's. Además, antes fue conocida como King's Square, debido a la estatua del rey Carlos II que adorna su fuente. En el centro podemos encontrar una cabaña que, según un mito urbano, podría ser la entrada secreta a un túnel hacia el palacio de Buckingham. Lo cierto es que este cobertizo era una entrada privada de la estación eléctrica Charing Cross. En la Segunda Guerra Mundial se utilizó como refugio antiaéreo. Hoy sirve para guardar herramientas, pero se ha propuesto crear un restaurante en su subsuelo. Y este es otro de los rincones que esconde el centro de Londres. ¿Te vienes a descubrir el siguiente? La transmisión de la Universidad Internacional de monopoly con apoyo. ¡Aquien!